Hilaria Zupa nos va a dirigir unas palabras. Buenas noches a todas las mamás que han venido luchando por la paz, por la historia, por un Perú, por la paz y con dignidad. Saludo a todas las mamás y a todos los jóvenes y a todos los presentes que están acá luchando por un paz y por la dignidad de nuestro Perú, de nuestro país. Lo que nosotros tenemos que luchar, hermanos, apoyar a nuestro presidente Ollanta Humala por este terrorista, narcotráfico y la corrupción que dejaron a nuestro país con toda la corrupción que hoy en día nuestro presidente está luchando. Nosotros tenemos que apoyar a nuestro presidente para un cambio de verdad, por la gran transformación de nuestro país y por la dignidad de nuestro país, y por la paz de nuestro país, hermanos. Muchos saludos y mucha unión también. Y no ser diferentes a esta situación que está enfrentando el país, a esta situación de violencia, de narcoterrorismo y de la corrupción. Ese estrés son lo que malogra el país. Por eso, hermanos, unidos, debemos luchar contra la corrupción, contra el narcoterrorismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y muchísimas gracias y muchos abrazos a todas las mamás y a todos los presentes de todos los pueblos jóvenes que han venido. Un abrazo. Muchísimas gracias. Y que viva la mujer peruana. Y que viva la mujer peruana. Y que viva la paz. ¡Oh, fuerte! ¡Que viva la paz!